Y lo llevo por siempre en mi corazón Y luego, comenzó a llorar Comenzó a llorar y me dijo Se va a casar Se va a casar Y se decía mi mejor amigo Juntas de mi hijas Íbamos al escuelo Jugábamos Nos robábamos las muñecas Si, le dije Pero ahora te robó el muñeco Y que espera tu corazón de él Llorando me lo dijo ¿A dónde puede ir? Que no le queme mi nombre entre sus lágrimas ¿A dónde puede ir? Si el punto pequeño es Para este gran amor que siento por él ¿A dónde? ¿A dónde puede ir, amor? Por lejos que te vayas Un día me alcanzaré Por el mundo que te encontraré Al fin me encontraré El mundo que te encontraré El mundo que te encontraré El mundo que te encontraré Te buscaré en la sombra Te buscaré en los mares Y en las notas perdidas De los viejos que te encontraré Por el mundo que te encontraré El mundo que te encontraré Te buscaré las ondas, te buscaré los mares De las ondas perdidas, de los viejos cantares Por lejos que te vayas De las ondas perdidas, de los viejos cantares Y al fin te encontraré Y al fin te encontraré